Me aturaste nueve meses en tu vientre Me acariciaste cuando estaba en tu pancita Y no llamaste al viejo para que se entiera Cuando te he dado mis primeras pataditas Porque me diste el primer soplo de vida Cuando nací tu gran dolor fue tu alegría Porque me diste de tu pecho el alimento Vos sos mi vieja para mi un sentimiento Por todo lo que yo te debo bien Hoy te quiero cantar Mi querida mamá Mi querida mamá Yo te llevo la vida Viejita linda, viejita linda Mi querida mamá Mi querida mamá Yo te llevo la vida Viejita linda, vieja querida Yo te llevo la vida Yo te bendiga, vieja querida Porque mamá Porque mamá ha sido mi primer palabra Vieja, vieja querida, vieja querida Yo te llevo la vida Yo te bendiga, vieja querida Viejita linda, vieja querida Porque me basta solo con una mirada Para entenderme y saber si algo anda mal Y a pesar de que yo siempre fui rebelde Tú me enseñaste a querer y comprender Besos tus manos, besos tu frente Me quitas mano que tanto hice trabajar Pero a pesar de tu cara viste transparente Vos Shh, vieja querida Vos sos vieja y como vos no yo traigo al Vos sos vieja y como vos no yo traigo al Vos sos vieja y como vos no yo traigo al Mi querida mamá, mi querida mamá, yo te debo la vida, Dios te bendiga, vieja y tan linda, yo te debo la vida, Dios te bendiga, vieja querida. La Catorce de Arenales, La Doce, La Doce, Jutillero Posse, La Chicapeyú, Villalobos y Pornito, La Catorce de Arenales.